Hola, muy buenas tardes, muy buenos días para todos ustedes... en esta reunión. Mi nombre es Luis Rojas y soy el director regional de ventas... de Carlson para California, Nevada, Hawaii y México. Estaba hablando hace un momento con Benny y me dice... que tenemos bastante gente inscrita a este seminario, así que no sé de dónde vienen ustedes en particular, pero, otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. El segundo seminario que hacemos este año. El tema para hoy es Fotogrametría Planos CAD con Carlson. Entonces, básicamente la presentación la voy a dividir en tres partes. Una parte que es una introducción rápida para todos ustedes... que no conocen a Carlson, para que tengan un poquito de idea... de quién es la compañía. La segunda parte va a ser, básicamente, Photocapture, que es con el programa que haremos toda la parte fotogramétrica. Y luego, vamos a limpiar un poquito la nube de puntos... de resultado de ese proceso fotogramétrico y generamos el plano CAD. Así que tenemos bastante tema para cubrir en la próxima hora. Un poco de cosas de, como decimos acá, housecleaning. Limpieza de casa, si se quiere. Como ustedes verán, en el panel de GoToMeeting, de la GoToConferences, hay una zona donde ustedes pueden hacer preguntas. Así que, mientras voy en la presentación, si tienen alguna pregunta, algún comentario... por favor, pónganlo en el panel. Tengo a Ben Johnson acompañándome aquí en la presentación. Así que él probablemente va a tratar de responder algunas preguntas, pero también me puede indicar si hay algunas preguntas o alguna cosa... que está sucediendo en ese panel. Así que, por favor, no se preocupen. Pongan las preguntas en esa área. Ok. Entonces, empecemos un poquito la presentación, pues. Lo primero, como les decía, hablar un poquito de Carlson como compañía. La compañía fue fundada en 1983. La base corporativa queda en Mazeville, Kentucky, pero tenemos oficinas literalmente alrededor de todo el mundo. Tenemos oficinas en distintas partes de Europa, en Australia, en Asia, y a lo largo de los Estados Unidos en múltiples sitios también. En mi caso en particular, yo estoy basado en California, por cierto. Carlson es una compañía que tiene un poco más de 160 profesionales en todo tipo de áreas, desde topografía, ingeniería, minería, programadores, etcétera. Entonces, es un poquito más grande lo que la gente tiende a pensar que somos. En cuanto a mercados, Carlson trabaja en topografía, sistemas de información geográfica, ingeniería, hidrología, construcción y minería. De hecho, en el área de minería, Carlson es extremadamente conocida. Probablemente el 80% del mercado de programas de minería es Carlson. Ok. Otra cosa que la gente no conoce es que Carlson, de hecho, está en muchos aspectos de un proyecto, desde la colección de datos de campo, o bien sea con nuestros sistemas GNS o con estaciones totales, con las controladoras, con sistemas de escáner o LiDAR, para trabajo de oficina, con los programas de tipografía, de ingeniería, de hidrología, de construcción, pero también en el proceso final de poner el proyecto en campo, con sistemas de control de maquinaria, obviamente con los sistemas GNS, con las estaciones totales, para hacer replanteo de proyectos, etcétera. Entonces, es bueno tener en cuenta eso. Una cosa rápida para todos ustedes, que de golpe es nuevo, que oyen que Carlson tiene equipos de topografía. Tenemos estaciones totales, estaciones robóticas, controladores de campo. Mucha gente nos conoce por los controladores de campo. Está la tableta, la RT4 y el Surveyor 2. El nuevo sistema GNS de Carlson, que es el BRX7, que si no lo han visto, por favor, llámenos y traten de coordinar una demostración. Es el mejor sistema GNS que hay en este momento en el mercado. Y, obviamente, los programas de campo. Muchísima gente nos conoce por los programas de campo SurCE y SurPC. Ok. En cuanto a oficina, hay también una cantidad de aplicaciones. El mes pasado, en el seminario, estuvimos hablando un poquito de Carlson Survey, del programa de topografía. Hoy, nos vamos a enfocar en photocapture, de fotogrametría, y el de nube de puntos, PointCloud. Pero, recuerden que tenemos el de post-procesamiento de datos GNS, el SurveyGNSS, obviamente tenemos ingeniería civil, hidrología, distintas aplicaciones. Esto es simplemente una muestra muy pequeñita de lo que tiene Carlson. Ok. Ok. Entonces, empecemos con el tema de la presentación de hoy, que es la primera parte, que es photocapture. Ok. Entonces, una de las cosas que me ha pasado últimamente en estas presentaciones es que me preguntan, bueno, ¿y cuáles son las consideraciones generales? ¿Qué tenemos que saber si estamos empezando a mirar un programa de drones para la compañía? Lo primero es que, en cuanto al programa nuestro, soporta el uso de drones, el uso de aviones también. Me han preguntado si las plataformas móviles de escaneo se pueden, o para fotogrametría, plataformas móviles también se puede, es simplemente cuestión de controlar los ángulos de la cámara. Vamos a hablar de eso en un momento. Obviamente, tener una idea de la cámara. ¿Qué cámara se está utilizando? Cámaras de drones es muy común, pero también las DSLRs, eso es altamente común. O cámaras de alta resolución, como los que se utilizan en los aviones. La siguiente parte es algo que influye muchísimo en el resultado final de este proceso de fotogrametría, que es lo que llaman la radiometría de las imágenes. En otras palabras, es tener en cuenta el día, el tiempo, la hora en la que se está haciendo, qué tanto sol hay, si hay nubes. Por ejemplo, hay una preferencia, si hay un poquito de nubes, ayuda un poquito para que se distingue un poco más todas las cosas, porque el procesamiento es parallax. ¿De acuerdo? Entonces, la radiometría es importante. Otro tema, la radiometría, obviamente, es apertura de lentes, la sensibilidad de la luz, la velocidad a la que se toman las imágenes. Entonces, son el tipo de cosas que, si ustedes la pueden controlar, es ideal. Patrones de vuelo es otro tema que es importante. Cómo se vuela el sitio. Hay programas que se consiguen ahí gratis que son suficientes, pero es bueno tener alguna idea. Y el tema de puntos de apoyo, puntos de control de tierra. Ahora, hablemos un poquito de cámaras, porque esto es un área donde recibo muchas preguntas en este tipo de presentaciones. Obviamente, el programa soporta que las imágenes sean nadir. Como ejemplo, siempre utilizamos eso. Si se está haciendo algo para levantamientos topográficos, por ejemplo, o pilas de materiales en construcción, en minería, ese tipo de cosas es apropiado. Cualquier cosa entre 0 y 10 grados. Está, obviamente, el tema de un ángulo oblico bajo, entre 15 y 25 grados. Un poquito mejor para efectos de lo que va a suceder con el procesamiento de los datos. De hecho, recomendamos un poquito más el oblico bajo. Áreas urbanas, residenciales. Obviamente, los levantamientos topográficos. Cuando hay vegetación y eso, la resolución, lo que se resuelve al final es un poquito mejor. Y, obviamente, están los oblicos altos. Es lo que les decía, que a veces me preguntan, ¿podemos estar tomando fotografías de un edificio para generar un modelo de superficie o de la fachada de ese edificio? Sí se puede. Simplemente tener idea de lo que se hace. La parte clave que yo siempre le comento a todo el mundo cuando estoy haciendo esta presentación o entrenamientos es no mezclar. Si hicieron todo con imágenes nadir, perfecto. Procesen todo con nadir. Si lo hicieron con oblico bajo, perfecto. Procesen todo, solamente esas. O oblico alto, solamente esas. No mezclar una cosa con la otra, etc. Que es cuando, generalmente, hay problemas. Patrón de vuelo, yo creo que si ustedes han estado o tienen un programa de drones en este momento, han visto lo mismo, ¿cierto? La idea de el drone va en un sentido y se regresa o cuántas veces para tomar la imagen o cuál es el intervalo al que se toman las imágenes. Sin embargo, una cosa que siempre me llama la atención, que no todo el mundo lo piensa, es los patrones en zigzag o esa cuadrícula que van tanto horizontal y vertical. Es el ideal porque se obtienen más ángulos para la cámara. Obviamente, con más imágenes y más puntos de control, el resultado va a ser un poquito mejor. Control de tierra. Este es otro tema que recibo muchas preguntas. La pregunta siempre es, oye, tengo un drone que tiene un sistema RTK. ¿Todavía necesito hacer control de tierra? Obviamente. Esos puntos de apoyo son importantísimos, independientemente del sistema. Obviamente, hay una lógica de... Si ustedes piensan, cuando están haciendo sus puntos de apoyo, su control de tierra, cuántas veces tienen que hacer este proceso, en qué sitios tienen que ponerlo, etc. Depende un poquito del terreno. No hay que decir cada tanto tiene... Cada tanta distancia hay que hacer un punto de apoyo, pero sí es bueno tener cosas así. Uno de los temas que me encuentro yo con frecuencia es... Bueno, y cuando hacemos eso, ¿qué hay que hacer en tierra? Y uno de los temas que siempre me llama la atención es cuando la gente pone esos targets, esos objetivos, o pone un poquito de pintura y no pone nada más. Entonces, acuérdense siempre de poner algún comentario adicional, ¿no? Este es el punto número uno, el punto número dos, etc. Tengo ejemplos de gente que simplemente pintó algo en el piso y de golpe hicieron tres o cuatro puntos de apoyo que se ven en cada una de las imágenes. Es imposible saber cuál era cuál, ¿cierto? O tiene uno que debe haber estado en campo para entender perfectamente. Entonces, son las cosas de esas consideraciones generales que es importante tener en mente. Ok. Ahora, no se trata de hacer una presentación PowerPoint durante la próxima hora o 40 minutos que nos quedan. La idea es mostrarles cómo funciona esto. Entonces, si me permiten, voy a hacer varias cosas. La primera es que voy a apagar la cámara porque ya voy a empezar a utilizar la parte CAD y la parte de procesamiento un poquito más fuerte. Entonces, me van a apagar la cámara para evitar problemas con el computador después. Ok, perfecto. Gracias. Ok, la siguiente. Permítanme, me salgo del PowerPoint y ya. Ok, el resultado final que vamos a querer hacer aquí es algo como lo que tengo en pantalla. Voy a usar un ejemplo pequeñito. Vamos a procesar unas imágenes. De hecho, esta es una zona que está al lado de nuestra oficina corporativa en Kentucky. Entonces, genera algo como esto. Pero el resultado final es que, obviamente, vamos a querer tener curvas de nivel, que vamos a querer tener, obviamente, otros bordes como los bordes de carretera. En este caso, tengo cunetas, andenes, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, tratar de procesar todo eso directamente desde la información que estamos recibiendo del dron, en este caso, podría ser de una vez. Si me permiten, cerramos esto. Y, me permiten, me voy a cambiar a Photocapture. Ok, Photocapture es un servicio web. Así que, no tienen ustedes que preocuparse del tipo de computador que tengan. Va a funcionar en cualquier sitio. Básicamente, van a subir ustedes las imágenes a este servicio web. Utilizamos los servicios de Amazon para eso. Utilizar este servicio web. Sube las imágenes. Sube los puntos de apoyo. Y, básicamente, dejan que el sistema calcule y procese todo eso. Y el resultado, obviamente, va a ser este proyecto, ¿no? Por ejemplo, si tengo una... Este es uno que estaba mirando ayer. Este es un ejemplo, simplemente, de un proyecto donde ya hemos... Ya procesé yo toda la información. El resultado final va a ser una imagen ortomosaica o ortoimagen. Obviamente, una nube de puntos densa como esta. Y vamos a generar modelos digitales, DMs, modelos de superficie. Y, obviamente, se puede revisar todo acá. Ok, ¿cómo funciona el proceso? Si vamos aquí, vamos a hacer un clic aquí en crear, básicamente. Entonces, empecemos con la primera parte. Vamos a llamar este seminario de fotogrametría, algo como eso. Luego, le vamos a decir el tipo de unidades. ¿Cómo queremos que salga esto? En mi caso, el proyecto que voy a utilizar es este, que les decía, en la oficina corporativa de Carson. Entonces, no lo hicimos en sistema métrico. Lo utilizamos en pies americanos. U.S. Survey Food. Ok. Entonces, tengo que definirle un poquito eso. Luego, me pregunta por esas coordenadas. Pero no me tengo que preocupar por eso. Porque, básicamente, lo que el programa va a hacer, va a leer la información directamente de las imágenes. Estas son imágenes georeferenciadas. Así que, lo único que tengo que hacer es agarrar las imágenes, si me permiten. Por esto a un lado. Las agarramos y simplemente las ponemos acá. Para que suba esto. Y ahí está. Lo primero que va a hacer el programa, y, obviamente, ustedes saben, para una presentación cogí una parte bien pequeñita de ese proyecto, ¿cierto? Para no demorarnos demasiado. Lo primero que va a hacer el programa, es leer la información georeferenciada de las imágenes. Y nos dice, ok. Este es el sitio. Entonces, inmediatamente, yo tengo que mirar acá. Ok. Perfecto. Esto es Mazeville, Kentucky. Este edificio de acá es el edificio corporativo de Carson. Ahí fue donde hicimos el vuelo. Ok. Todo se ve perfecto. Fíjense que aquí arriba, inmediatamente, el sistema dice, Ok. De acuerdo a las imágenes, esto se procesó con el sistema de coordenadas estatales de Estados Unidos, NOT-83, Kentucky North. Ok. Entonces, ya tengo esa información ahí. Lo siguiente que tendría que hacer es subir los puntos de control. Entonces, vamos a hacer un clic aquí. Y tenemos distintas opciones. Como le digo yo a todo el mundo, esto depende de qué sistemas tienen ustedes en campo. Por ejemplo, si tienen Carson, el Sol-CE o el Sol-PC, si tomaron esos puntos de apoyo con nuestros sistemas, vamos a generar un archivo CRD. Lo único que hay que hacer es transferirlo de la controladora al computador. Hay muchas formas de hacerlo. Y aquí simplemente le dicen, mira, tengo un CRD, lo ponen y ya. Y el programa va a leer las coordenadas, etc. O, de golpe, utilizando otro sistema, o alguien más está involucrado, les genera un archivo XML, o simplemente un archivo de texto. En mi caso, voy a utilizar un archivo de texto. Sería extremadamente común. Tengo un formato en que tengo las coordenadas norte-este de eso. Como les decía, se hizo MPS. Ok. El sistema de coordenadas fue Kentucky North. Perfecto. Y lo único que me falta hacer aquí es simplemente coger mi sistema. Lo tengo aquí, un archivo ASCII separado por comas. Y ya. Como les decía, quiero simplemente mostrarles un poquito del proceso y después cancelamos de acá para no demorarnos demasiado. Entonces, como verán, aquí tengo cuatro puntos de control. Una buena descripción. Lo puedo decir al sistema. Ok. Perfecto. Listo. Procésame esto. Se ve bien. Y nos vamos aquí a crear. Hay una serie de opciones adicionales que tiene el programa para... si ustedes quieren ya, digamos, la parte avanzada. Si realmente han tenido la opción de controlar, por ejemplo, el obturador de la cámara. Qué sé yo. La sensibilidad a la luz, etc. Ese tipo de parámetros. Pueden indicarle un poquito de esa información al photo capture. Digamos, hacer un poquito de tweaking, como dicen acá. De mover un tricito para mejorar un poquito la calidad del resultado final, ¿no? Lo que quería hacer acá simplemente es empezar el procesamiento. No lo vamos a terminar, obviamente. Pero la idea es que se den ustedes una idea de cómo funciona esto. Subimos las imágenes. El sistema está simplemente procesando todo. Una pregunta que me hacen, obviamente, es si el sistema es en internet. ¿Cuánto se demora? La respuesta, generalmente, la demora es subir las imágenes a la página. Así que una buena conexión a internet es siempre deseable. Yo cogí unas imágenes poquitas. Se darán cuenta ustedes ahí que hay alrededor de 200 megabytes. Obviamente, estoy en GoToMeeting. Entonces, eso demora un poquito más el computador, ¿cierto? Pero, bueno, una vez se suben las imágenes, el programa empieza lo que llamamos el bundle adjustment, el ajuste del paquete. Que es, básicamente, empezar a revisar por píxeles las áreas comunes para poder decirnos, ok, creo que las imágenes están más o menos así. Y la siguiente fase es cuando entramos a decirle, ok, vamos a hacer las correcciones de dónde realmente están esos puntos de control. Entonces, por ejemplo, aquí, como les decía, tenía simplemente cuatro puntos de control rápidamente. Me dice, mira, estás en el punto de apoyo que es la tapa azul. Aquí está. Yo sé, ustedes obviamente tienen objetivos un poquito mejores. Eso lo hicimos alrededor de la oficina. Y, como de, ah, mira, aquí está la tapa azul. Ok. Entonces, simplemente se mueve el cursor, se hace un clic y luego right click. Perfecto. Movemos el cursor. Perdón. Movemos el cursor. Un clic ahí. Simplemente estamos empezando a ajustar. Una pregunta que me hace todo el mundo es, oye, ¿tengo que poner esto perfecto? Si no, dependiendo de la resolución de la imagen, si no se ve muy bien, ¿qué pasa? La respuesta es nada. El sistema, lo que estoy haciendo es indicar de, mira, realmente el punto de apoyo está acá. Por detrás, el programa va a hacer un poco de procesamiento por su lado para decirnos, ok, el verdadero sitio donde está esto es el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí estoy en este, ¿vale? Me voy al siguiente y haríamos este proceso cuantas veces sea necesario. Perdón. La recomendación que nosotros tenemos es alrededor de tres a diez ajustes por cada punto de apoyo. En mi experiencia personal, honestamente, esto se demora tan poquito. Vamos a gastar, qué sé yo, cinco, diez, quince minutos haciendo esto. Yo prefiero tratar de ajustar la gran mayoría de imágenes. Me parece que hay un punto en que el resultado es un poquito mejor. Ahora, el algoritmo les va a decir a ustedes en un cierto momento de, les va a decir, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, ya es suficiente. Entonces, les sale un mensajito que dice, es redundante, ya no es necesario continuar. Y cuando están en esa situación, simplemente le dicen al programa, ok, dame el siguiente. Y la siguiente ventana que va a aparecer es simplemente diciéndome, ok, ya terminé, déjame y te vas. Lo que sucede en ese caso es, como decir, ves, es un servicio web. Los computadores en la nube van a procesar toda esa información. Entonces, yo puedo apagar mi browser. Puedo irme a tomar un café. Puedo salir a hacer otra cosa. Regresar en un rato. Voy a recibir un email que me dice, el proceso ya terminó. Así que, con base en eso, ya puedo regresar yo y quedarme acá una vez ha terminado los resultados. Como les decía, yo ya procesé este proyecto. Entonces, lo que voy a hacer es que, más bien, voy a cancelar de acá. Me voy a cambiar a un proyecto donde ya lo tenía listo para que ustedes hagan una idea a lo que sucedió. Una vez termina, vamos a tener esta imagen. Es básicamente los productos. Un proyectico chiquitín como este, que solamente tiene 20 imágenes, se va a gastar, qué sé yo, 15 o 20 minutos en procesar. Un proyecto un poquito más común. Por ejemplo, muchos de mis clientes aquí en el sur de California que hacen esto normalmente en muchísimos proyectos. En promedio estamos hablando de 100, 150 imágenes para lotes relativamente pequeños o áreas relativamente pequeñas, ¿cierto? Eso se va a procesar en el sistema en cosa de 40 minutos, una hora. Ya proyectos un poquito más grandes, ¿cierto? Cuando se tiene, por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene un proyecto aquí cerca de donde yo vivo. Tengo alrededor de 400 hectáreas, 400 acres, perdón, un poco más, como 450 acres y alrededor de 600, 650 imágenes o algo así. El procesamiento de ese proyecto, por ejemplo, se tomó un poco más o menos dos horas y media, tres horas de tiempo. Otra vez, la ventaja de que no es algo que ustedes instalan en su computadora, no tiene que preocuparse del procesamiento. Porque en esas versiones que son de instalar en su computadora, en sus ordenadores, lo que va a suceder es que procesar, qué sé yo, 600 imágenes se puede tomar un día completo, ¿cierto? O, qué sé yo, 100 imágenes puede tomar tres, cuatro, cinco horas o lo que sea. Porque depende del procesador, de la memoria, etc. Ok, entonces, como les decía, ya terminé yo todo el proceso acá. Entonces, ya puedo ver los resultados. Aquí está mi nueve puntos densa, el modelo digital, la ortoimagen y un reporte del proyecto. Me va a decir cuáles fueron los resultados. Por ejemplo, tomamos un segundo para mirar la nube de puntos densa. Puedo hacer un clic aquí en este botón. Aquí está. Entonces, si hubiéramos terminado de procesar las imágenes hace un segundo, ese hubiese sido el resultado. Aquí está mi nube de puntos densa. Tengo una serie de herramientas acá. Puedo tomar mediciones. Por ejemplo, si tengo una curiosidad de saber, ok, cuál es la distancia que hay entre este borde de esa calle a este borde de esta calle. Dice, mira, hay alrededor de 32 pies. Ok, perfecto. Si quiero borrar esas cosas, simplemente hago un clic ahí. Si quisiéramos sacar un perfil rápido de lo que tenemos acá, se puede hacer con base en esta nube de puntos. Este es uno de los primeros modeladores. Una pregunta que siempre recibo cuando llego a esta parte es, bueno, ¿y qué hacemos con esta nube de puntos? ¿La procesamos aquí o nos pasamos acá en este momento? ¿Cuál es la mejor opción? Y mi respuesta siempre es la misma. Es un poquito relativo. Por ejemplo, en mi caso, porque yo sé que el resultado final que queremos es tener un plano, un dibujo. En el caso de nosotros, en DWG, ¿cierto? En un archivo formato AutoCAD, DWG. Obviamente, yo voy a querer procesar todo en la parte CAD. No voy a querer procesar las cosas acá porque tengo que exportar, no estoy trabajando en formato nativo DWG. Entonces, generalmente, yo paro acá, reviso que esto esté bien, que mi nube de puntos esté donde es y termino, me paso acá y continúo procesando de ahí. Sin embargo, es bueno saber que Cartoon PhotoCapture tiene herramientas adicionales. Una de estas es esta, lo que llamamos el Survey Canvas o el telón de topografía, si se quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este? Si estuviera yo en una situación en que necesito entregar una información rápida del proyecto para alguien, aparte de esas mediciones que hicimos al segundo de tomar distancias y eso, si me dicen, oye, mira, me puedes extraer unas poquitas coordenadas, me puedes dar un poquito más de información. Entonces, si estoy en una carrera, si estoy en una fan, probablemente voy a utilizarlo aquí en el Survey Canvas. Una ventaja es que estamos hablando de un sistema web, un sistema en Internet. Entonces, podría estar en un iPad, podría estar en mi portátil o en cualquier otro lado, porque todo se está procesando en la nube. No necesito yo tener ese poder de procesamiento en el computador. Entonces, lo que puedo hacer aquí en el Survey Canvas, como se dan, mostramos este modelo digital tridimensional. Puedo empezar aquí a colocar puntos. Simplemente agregar un punto de golpe, tengo... Oh, abrí el otro proyecto. Puedo empezar a tomar puntos... Mis disculpas, me voy a cambiar al que estamos haciendo, al que vamos a trabajar. Ok, podría decirle aquí, mira, voy a poner un punto de golpe... Por ejemplo, yo sé que aquí están los pozos de inspección de acueducto y de acuantarillado. Entonces, podría tomar yo aquí y decirle, mira, vamos a colocar un par de puntos acá y hago eso. Hay una opción para trazar líneas. Ok, puedo generar una cuadrícula. Incluso podría hacer una triangulación rápida acá. Pero, obviamente, si es algo que voy a poner en un archivo CAD y vamos a firmar como ingenieros o como topógrafos, es mejor tener un poquito más de control, es mi opinión. Entonces, yo prefiero terminar acá y me cambio al programa de escritorio. Ok. Entonces, espero una vista muy, muy rápida a lo que estamos haciendo. Ok. Voy a hacer una transición al programa, a la parte CAD, digamos, de esta presentación. Tengo una pregunta acá, veo, de Roberto, Roberto Carlos. Roberto Carlos, la pregunta que me dice es... Ah, Roberto Carlos de la Cruz. Hola, ¿cómo estás? ¿Proceso slider? Sí, exacto. Lo que voy a hacer a continuación podría ser un proceso LIDAR. Lo que estoy haciendo en este caso con PhotoCapture es coger esas imágenes de un dron o de un vuelo con una avioreta o algo por el estilo, tomando esas fotografías y procesándolas para generar este ortomosaico y generar la nube de puntos, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, es paso uno. Ahora, una vez me permiten... Voy a cerrar este. Voy a decirle, ok. Está diciendo, ¿usted tenía algún procesamiento? Ok, no hay ningún problema. Ok, vámonos acá. Es el sistema CAD. Entonces, sea que venga de los datos de fotogrametría de PhotoCapture, o sea que venga yo de un sistema escáner, por ejemplo, escaneamos algo con un sistema LIDAR cualquiera. Puede ser el de Carson, puede ser cualquier otra cosa. Obviamente, podemos procesarlo en lo siguiente que voy a hacer. Ok, entonces, para esta presentación venía de PhotoCapture. Entonces, para darles una idea. Lo que hice fue inicié un proyecto en Carson. Estoy en Carson Survey 2021. Lo que puedo hacer ahora es decirle, mira, lo primero que quiero hacer es conectarme con este servicio web, con esta nube de puntos. Entonces, voy a ir aquí a Carson PhotoCapture. Aquí está mi email y mi contraseña. Te lo voy a decir, mira, conéctame. Hay que decirle el login para que se conecte. Perfecto. ¿Y qué me dice? Entonces, me dice, mira, tienes estos proyectos. El que me interesa es este, Mazeville, que es la base de nosotros de Carson. Aquí está. Y fíjense que está toda la información del proyecto. Entonces, todo eso que estábamos viendo hace un segundo en PhotoCapture está acá. Puedo bajar el reporte. Puedo bajar la nube de puntos. Por ejemplo, en este caso, a mí generalmente me gusta bajar la imagen en el ortomosaico, obviamente. Generalmente bajo las dos. El TIFF y el TFW, que es donde está el resto de las coordenadas. Los dos archivos van juntos, generalmente. Aunque, si bajan uno solo, no pasa nada porque está embebida la información de georreferencia. Y la siguiente parte que siempre me interesa hacer es bajar la nube de puntos densa. ¿Ok? Entonces, le puedo decir, ok, eso es lo que quiero. Le voy a decir simplemente, descárgame esto. Voy a tomar un segundo. Estoy descargando una cantidad de información, pero... Básicamente, debe funcionar y ya. Una vez queda descargada, permítanme, traemos ese proyecto acá. Para que vean lo que sucedió. Ok. Perdón un segundo, traigo eso. Me queda la descarga y aquí está. Entonces, tengo mis nubes de puntos y tengo la información que necesito. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer, entonces, es abrir el programa de nube de puntos. Se llama Point Cloud. ¿De acuerdo? Distintas formas de hacerlo. Lo voy a hacer aquí en mi barrita de herramientas que tengo en el lado derecho. Voy a decir, ábreme el programa de nube de puntos. Ok. Me abre el administrador. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear este proyecto de nube de puntos. Una pregunta que me hace alguna gente es que me dice, Oye, pero si ya tenemos un proyecto Carlson, ¿por qué tenemos que hacer esta otra cosa? O sea, la respuesta es porque cuando tiene nueve de puntos, estamos hablando de millones, millones de puntos, como algunos de ustedes saben. Entonces, si lo traemos acá directamente, no va a funcionar. Básicamente, sea que sea AutoCAD o IntelliCAD o MicroStation, cualquiera de esos, no soportan más de un millón de puntos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que limpiarlo un poquito antes de pasar las cosas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Si es un archivo LiDAR, si es un escáner, por ejemplo. Lo más grande que he hecho yo en mi computadora es un billón de puntos de un escáner de una intersección de dos carreteras con un puente. Y eso para un departamento de transporte aquí. Ok. Entonces, estoy acá. Tengo que empezar diciéndole, bueno, ¿cuál es el nombre de esto? Vamos a llamarlo Seminario. Básicamente para que yo me acuerde después qué fue lo que hice. Vale. Ya quedó esto. La siguiente parte. Hay una parte de configuración y a mí me gusta hablar un segundito de eso. Esta parte básica la pueden ustedes ver después cuando tengan el programa. Aquí, en esta parte de configuración CAD, la parte interesante es esto. Hay dos opciones. La primera es que en la medida que yo vaya dibujando las líneas, en la medida que vaya colocando los puntos, el programa tiene la opción de automáticamente colocar los puntos, las líneas, cualquier texto que pongamos en este visualizador de la nube de puntos, me lo puede poner directamente en el dibujo CAD. ¿De acuerdo? Entonces, pongo un punto en la nube de puntos y inmediatamente va al dibujo. Entonces, el proceso es extremadamente automático. Ahora, personalmente, no me gusta. Y de hecho, no lo recomiendo. Yo siempre digo a todo el mundo, no enciendan esto. No lo pongan. El default es que está apagado, así que no lo hagan. ¿Por qué? Porque en la medida que estamos moviéndonos, obviamente me quiero mover muy rápido sobre la nube de puntos y esto me frena. Me frena un poquito. Entonces, y si empiezo a hacer correcciones, entonces tiene que balancear una cosa con la otra. Ahora, el que sí me interesa siempre es este. La idea es, aquellos de ustedes que conocen un poquito de Carlson Survey, es que trabajamos en un archivo de coordenadas, el CRD. Entonces, lo que puedo hacer es decirle al sistema, mira, todo lo que yo haga de puntos en la nube de puntos en este momento, escríbemelo directamente al archivo CRD del proyecto. Con eso no tengo conflictos, si se quiere, en la numeración de puntos, etc. En este caso, no tenía nada inicial, así que no voy a tener problema. Pero, si vengo, por ejemplo, en el caso de un escáner, que tenemos los puntos de control del escáner, dependiendo del tipo de escáner, donde están los objetivos, vamos a tener mucha más información una vez en el dibujo, ¿cierto? Así que lo vamos a poner acá y le vamos a decir, mira, controlame todo para que no haya conflicto de numeración. Lo siguiente, entonces, es traer la nube de puntos. Entonces, vamos a hacer un, lo llamamos importar, la nube de puntos. Ok, aquí está. Vamos a agarrarla. Perfecto. Ok. La primera pregunta que me hace es, ok, ¿necesitas hacer algún cambio de proyecciones? Volviendo a Roberto, por cierto, yo conozco a Roberto, así que estoy usando el nombre aquí liberalmente. Si uno mira acá esto, fíjense que una vez, como vengo de PhotoCapture, ya el programa sabe cuál es la proyección. Ya sabe en este caso que es Kentucky, que es el norte, nada de ID3, etcétera, ¿no? Ahora, si viniera, por ejemplo, de un sistema Scanner, obviamente esa información de georreferencia es, yo no debería decir obviamente, es posible que esa información no esté. Por lo tanto, sería un momento en el que le podría decir yo al sistema, mira, ¿sabes qué? Yo de hecho sí sé dónde está esto, entonces le puedo cambiar la proyección a la nube de puntos. Le puedo decir, mira, esto es, qué sé yo, digamos, un proyecto que estaba mirando para alguien más de Carson en Europa, UTM, Zona 30, que es España. Y hago la conversión a la proyección de ese sistema. La otra cosa, obviamente, es sistema de unidades. Como les decía, yo, este vuelo se hizo en pies, pero, pues, no hay ningún problema en que sea métrico o que sea sistema internacional de pies. Lo mismo aquí en escalas, conversiones. Y, finalmente, la parte de quitar puntos automáticamente. Perdón, discúlpenme. Para efectos de presentaciones, yo generalmente no hago nada de esto. Y, honestamente, tal vez de vez en cuando hago este de remover los puntos duplicados. La razón por la cual hago eso es que el sistema es bastante rápido. Entonces, no tengo que preocuparme de velocidad, del computador, etcétera. Ok. Ya trajimos la nube de puntos. Vamos a ver cuántos puntos trajimos. Tres millones y medio. Otra vez, una cosa muy pequeñita, así que no hay mayor cantidad de puntos. Como les decía, el más grande que he hecho yo personalmente en este computador es un billón. Así que, generalmente, no me preocupan cosas pequeñitas. Ok. Entonces, abramos lo que llamamos la escena. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a traerla. Le dejé el default. Y aquí está. Entonces, aquí está mi nube de puntos. Y ya puedo empezar yo a trabajar con esta nube de puntos inmediatamente. ¿De acuerdo? ¿Qué procesos vamos a aplicar para limpiar esta nube de puntos? Para extraer la información que necesitamos. Yo siempre le digo a todo el mundo. No es necesariamente blanco y negro. ¿Cierto? De golpe queremos hacer ciertas cosas o ciertas cosas no. Depende del proyecto. Depende de los resultados. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo primero que veo es. Está este techo. Están los carros. Están un poco estas cositas. Probablemente, por simplificar el proceso ahorita en la presentación. El primero que yo haría seguramente es simplemente. Procesar con el filtro que llamamos de tierra desnuda. Bare Earth. Y eliminar todo eso. Y después empiezo a concentrarme ya en las áreas que más me interesan. Como les digo, por tiempo de computador no me preocupa. Entonces, lo que hago es que me vengo acá. Hay distintas formas de manejar esto. Aquellos de ustedes que conocen un poquito de Carlson saben que tenemos distintas opciones, distintos menús. Entonces, puedo hacer un clic con el botón derecho encima de la nube de puntos. Y decirle acá. Mira, voy a hacer el procesamiento de tierra desnuda. O podría venirme yo por acá y decirle. Mira, lo que quiero hacer es empezar a procesar algunas de las cosas. Blablabla. Lo puedo hacer por ahí. O hay una pestañita aquí donde tenemos todas las herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar varias de ellas. No todas, obviamente, para esta presentación. ¿De acuerdo? Entonces, hagámoslo simple. Hagámoslo por el lado del menú. Clic con el botón derecho. Le voy a decir, mira. Procesemos tierra desnuda. Nombre. A mí me gusta cambiar aquí los nombres. Entonces, le voy a decir, mira. Lo primero es que vamos a verlo limpiado. Tierra desnuda. Entonces, vamos a decirle tierra desnuda. Algo como por eso. Algo como eso. ¿Cuáles son los parámetros? Una cuadrícula. Entonces, por ejemplo, en este caso. Mi experiencia. Una cuadrícula de más o menos cuatro pies. Es alrededor de un metro con treinta. Más o menos, ¿cierto? Un metro con... Un metro treinta. Un metro y medio. Son cuadrículas buenas. La siguiente pregunta es elevación. Por ejemplo, en este caso. Si hay baches en el pavimento. Me interesa que no sean eliminados. Entonces, le estoy diciendo, mira. Si es alrededor de quince centímetros. Entre quince a veinte centímetros. Déjalos. No lo elimines. Porque eso me interesa. Lo mismo con los andenes y ese tipo de cosas. En este caso, le estoy diciendo, mira. Si es alrededor de treinta centímetros. No lo elimines. Porque es parte de la información que quiero extraer después. ¿De acuerdo? Ya con base en eso. Simplemente le digo, mira. Ve. Procésalo. Se toma un segundo. Y ya quedó. A veces una cosa que hago. Simplemente para mostrarles funcionalidad. Le cambio el nombre acá. Por ejemplo. Voy a decir, mira. 00. Y esta es la nube de puntos original. Algo como eso. Para que me quede aquí con una listica. Secuencial. ¿Cierto? Ok. Ya generé la segunda nube de puntos. Entonces, veamos cuál fue el resultado. Cerré una escena. Vamos a abrir la otra escena. Otra vez en tres dimensiones. Y ok. Aquí está. Entonces, ya me eliminó el edificio. Los carros. Básicamente los. Aquí había un par de arbolitos. Un poco. Unos arbusticos y eso. Entonces, ya me eliminó todo. Así que me puedo concentrar en la parte que me interesa. Una pregunta que me hace muchas veces gente es. Por ejemplo. Con vuelos de drones. Es típico que. Como hay que hacer el. El. El traslapo. De todas las imágenes. Siempre se recomienda 30. 40 por ciento. Y obviamente se vuelo un poquito alrededor de los bordes del lote. Etcétera. Etcétera. Entonces, obviamente. Se. 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 Hay que tener información de muchas more áreas. De las que son necesarias. ¿Cierto? Entonces, miremos algunas de las otras. En her産adas de edicion. Acá. Pero una cosa que podemos hacer aquí rápidamente. Es lo que yo llamo. Definir el área de trabajo. ¿Cierto? Ha. Digamos para efectos de esta presentación. que queremos. Esta zona del parque. Ha. De golpe. Queremos un poquito de estas dos calles. Que están acá. En esta zona que alrededor. Pero no nos interesa, digamos esta parte de aquí o no nos interesa de. golpe mucho del parqueadero de la zona enfrente o de golpe dejemos el parqueadero solamente por jugar un poquito con esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hagamos varias selecciones. Voy a cambiar la vista, cambiémonos a una vista superior, un ángulo como este y voy a usar la pestaña con algunas de las opciones de selección. Hay opciones de selección por ventana, por perímetro, por polilíneas. Si hubiéramos traído algo más del archivo CAD, puedo subir polilíneas del archivo CAD para definir bordes y límites de trabajo, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer en este caso, lo voy a hacer es por perímetro. Entonces, digamos que el perímetro que me interesa es, voy a dejar buena parte de esta calle acá, de golpe hasta acá y hasta el fondo, hasta allí, ¿cierto? Entonces, si lo hiciéramos de esa manera, digamos que lo voy a hacer así por acá y paremos aquí, digamos hasta este borde, vamos a ver la carretera hasta allí, de golpe dejamos un poquito del parque acá, dejamos esta zona de estacionamiento y hagámoslo muy simple, hagámoslo simplemente como esta, dégámoslo hasta ahí. Clico en el botón derecho, me selecciona todos los puntos que necesito, ¿de acuerdo? ¿Cosas que puedo hacer? Obviamente puedo invertir la selección, de golpe quiero generar, una cosa que me preguntan a veces es categorizaciones de edificios, etcétera. Algunos de los filtros que utilicé hace un segundo me hubiera podido generarlo como una categorización para aprender y apagar las cosas. A mí me gusta separar las nubes de puntos, es cuestión de preferencias. En este caso, obviamente me interesa este y lo que quiero hacer es generar a partir de esto una nube de puntos nueva. Vamos a hacerle aquí esto. Ya voy en la segunda, entonces esta es mi área de trabajo. Algo como esto. Vamos a decirle, ok, perfecto, puedo cerrar esta. Volvemos a la ventana de proyecto y ya tengo mi área de trabajo. Abrimos otra escena aquí, doble clic, cerremos. Ok, perfecto. Entonces, fíjense que en nada hemos manipulado la nube de puntos, eliminamos los edificios, los carros, los arbustos, los árboles y hemos definido el área específica de trabajo que necesitamos. Así que la velocidad con la que podemos hacer esto es bastante impresionante, de hecho. Ok, miramos un poquito de propiedades. ¿Cuántos puntos tenemos en este momento? Tenemos alrededor de 1.800.000. Así que, ok, sigue siendo muy bueno. Aquí ya empiezo a decirle a todo el mundo, mira, depende de cómo lo quieras hacer. Por ejemplo, si me interesara, podría hacer una triangulación con esto. A mí no me gusta hacer triangulaciones sobre 2, 3 millones de puntos o 15, 20 millones de puntos, ¿cierto? Hay muchos artefactos que se generan debido al proceso de fotogrametría, incluso con el sistema SLIDAR. Aunque es más preciso que fotogrametría, igual se generan algunos artefactos, ¿no? Entonces, me gusta limpiar las cosas un poquito más, ¿de acuerdo? Ahora, lo que podríamos hacer rápidamente para, nuevamente, para darles una idea de lo que se puede hacer aquí con Carson, por ejemplo. Perdón, me voy a quedar aquí en este ángulo. Ok, perfecto. Fíjense que tengo un pozo de inspección acá, ¿de acuerdo? Tengo un pozo de inspección ahí. De hecho, tenemos un punto de control geográfico que es este puntito de aquí. Es un punto de la NGS, de la National Geographic Service de los Estados Unidos. Es un punto conocido del récord histórico. Entonces, de golpe me interesa tomar unos puntos acá. La otra parte que me interesa, obviamente, es generar unas líneas que vayan alrededor de estos bordillos de carretera, ¿cierto? Entonces, hagamos un poquito de eso y después miramos cómo extraemos un poquito más de puntos para generar un modelo topográfico. Obviamente, estoy haciendo esto totalmente comprimido en una presentación de una hora, ¿de acuerdo? Así que, si me tomara un poquito más de tiempo, termino con algo como lo que les mostré al principio. Ok, ahora que tenemos esto, entonces, nos vamos a ir al menú de acciones. Igual podría ser en el menú de crear acá, crear puntos, o aquí en acciones, crear puntos. ¿De acuerdo? Ok, empecemos con ese pozo de inspección. Entonces, lo primero que tengo que decir al programa es, bueno, cuando estés acercándote a la nube de puntos, ¿a qué le vamos a hacer ese snap, cierto? ¿A qué vamos a hacer ese punto de acercamiento? Entonces, puede ser a un punto en la nube, lo cual va a ser un poquito aleatorio, porque depende de dónde está el cursor, qué tan cerquita está, la proximidad, etcétera. O le puedo decir, mira, encuéntrame el punto más bajo, el punto más alto. Si tuviéramos, por ejemplo, un muro de contención o algo por el estilo, podríamos decirle el punto alto, el borde alto, el borde bajo. Si tuviéramos una pila de materiales, por ejemplo, o unos taludes en un terreno distinto, podríamos decir, mira, búscame la parte inferior del talud, la parte superior del talud. Y una vez empezamos a colocar líneas, polilíneas, puntos, ya puedo empezar a hacer esos snaps a los puntos conocidos. ¿De acuerdo? Oye, en mi caso, mi preferencia es los puntos bajos, porque dado que haya utilizado un sistema LiDAR o haya utilizado fotogrametría, generalmente el punto bajo es como el que debería ser el menor punto, ¿cierto? Es mi opinión. Entonces, voy a hacer punto bajo, perfecto. La siguiente parte me dice, archivo de coordenadas, perfecto. Número de punto, perfecto. Siguiente parte, descripción. Aquí vamos a amarrar varios temas, por cierto. Por ejemplo, al hacer clic en este botón, miren qué sucede. En Carson, en la parte de topografía, tenemos lo que llamamos la tabla de códigos de campo. Los que tuvieron la oportunidad de ver mi presentación hace un mes, estábamos hablando de códigos de campo y procesamiento, lo que llamamos field to finish, ¿cierto? De campo acabado. Es todo esto, es toda esa codificación que no solamente genera los puntos, pone los símbolos, puede trazar líneas, etc. Entonces, vamos a aprovechar un poquito de eso. Pero lo estamos haciendo contra esta nube de puntos, ¿cierto? Estamos haciendo esta topografía virtual. En este caso, estamos hablando de un pozo de inspección, ¿cierto? Entonces, si tengo ese pozo de inspección, lo que voy a buscar es, en mi caso, lo que llamo un manhole, ¿de acuerdo? Ahora, este me va a generar líneas, me va a generar las líneas de la ubicación de las tuberías, por cierto. En este caso, voy a hacer uno solo, así que terminamos con un solo punto, pero es ese, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso y le puedo decir al sistema, mira, es básicamente aquí, no distinto que si estuviéramos ahí con un sistema GNSS o con un prisma, una estación robótica, una estación manual y tomando ese punto, ¿cierto? Así que ya quedó eso. Entonces, hay una serie de cunetas y de entradas acá, por ejemplo, podríamos generar un punto ahí también. Por ejemplo, si lo quisiéramos hacer, obviamente podría decirle al programa, ok, perfecto, pero vamos a buscar el siguiente. Por ejemplo, en este caso, en mi caso, en esto, para mí son inlets, ¿cierto? Entonces, podría buscarme el sistema apropiado, por ejemplo, puede ser este o en este caso, en particular, perdón, es este, ¿cierto? Entonces, le puedo decir, mira, es este aquí, tengo uno de esos ahí, tengo uno de esos acá, y si tuviera el punto de control, entonces aquí está. Fíjense que estos me trazan líneas, entonces, probablemente hay una línea de alcantarillado pluvial que está conectando estos dos puntos, así que me da una referencia de dónde están esas tuberías, ¿de acuerdo? Ok, están esas. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Les decía, me interesa el bordillo de carretera, ¿cierto? El bordillo de esta vía. Lo que podríamos hacer es cambiarnos ahora a otro tipo de código. Vamos a cambiarnos a un código, en mi caso, de carreteras. Utilicemos, solo sencillo, utilizamos, por ejemplo, el de borde de cuneta, ¿de acuerdo? Y qué pena, mi tabla de códigos de campo está en inglés. Así que, mis perdones por mis traducciones aquí a velocidad. Ok, de acuerdo, entonces vamos a aproximarnos un poquito acá. Lo que voy a hacer es, por cierto, es mejor esperar a que el programa me muestre el cursor. Ok, perfecto. Una vez el cursor ya está quieto, me dice, ya sé dónde hay un punto donde puedo resolver. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a empezar a decirle, mira, voy a caminar alrededor de este borde. Ok, y aquí estoy. Y nada, como lo que hubiera hecho en campo en un día común y corriente de trabajo, ¿cierto? Voy a venir acá, voy a tomar este punto acá, voy a tomar este punto acá. Ahora, aquí tengo un arco, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que tengo las opciones aquí de trazar arcos. Así que vamos a trazar un arco acá. Está mi punto de curvatura. De golpe, me voy a aproximar un poquito más para que me quede un poco más exacto. Ahí está mi punto de curvatura. Perdón. Vamos a tomar un punto en la curva. Vamos a hacerlo muy sencillo, si me disculpan. O no, hágame un poquito más complicado. Vamos a decirle, ok, este es un punto de curva. Aquí hay un cambio de elevación, así que me interesa mantener la curva, pero además hay un cambio de elevación para efectos del modelo digital. Podemos hacer eso simplemente manteniendo que es un punto de curvatura. Perfecto. Probablemente un punto adicional. Aquí alcanzo a ver que hay un punto de cambio de elevación. Y finalmente al punto de tangencia, que sería este. ¿De acuerdo? Y bueno, ya lo siguiente es continuar haciendo este proceso. ¿De acuerdo? Ok, una vez termino, fíjense que puedo parar aquí en un menú contextual, en ese canvas, o puedo venirme acá y decirle, ok, simplemente terminamos. Hay opciones para cerrar. Entonces, si tuviera una zona, qué sé yo, un pequeño piso en concreto, o algo por el estilo, le puedo decir, mira, ciérralo, etcétera, y ya quedó. Lo interesante entonces es que hemos generado una serie de puntos, aquí está el bordillo de esa calle. Tengo unas tuberías, tengo un pozo de inspección, tengo una cosa sanitaria también, etcétera, ¿no? Puedo decirle, ok, terminemos. Uh, perdón. Me equivoqué, le dije cerrar en lugar de terminar. Mis disculpas por eso. Una cosa que podemos hacer aquí siempre es decirle, ok, desaz, y ya, terminamos esto. Vale. Ok, si termino acá estas acciones, pueden irme acá un segundo, y fíjense qué me dice. Tengo las polilíneas esas que acabamos de generar, incluyendo la del bordillo de carretera. Tengo una serie de puntos, puedo editar todo esto, por cierto. Entonces, por ejemplo, fíjense lo que sucede acá. Me dice, ok, perfecto, tengo todo esto. Aquí en este caso le podría decir al programa, ok, no necesito cerrar contra nada más, así que está perfecto, pero podría cambiar la descripción acá. Puedo cambiar el punto, puedo hacerlo gráficamente. Si hago doble clic en cualquier punto, me aparece el nombre, la descripción, puedo cambiar cualquiera de esa información, ¿cierto? Lo mismo pasa con las polilíneas. Le puedo decir, mira, vamos a editar la polilínea. Entonces me va a decir cuáles son los vértices que tenemos. Bueno, perdón, cogí una que no tenía nada, ¿cierto? Ese es error de usuario. Puedo venir acá y me dice, ok, aquí está perfecto. Mira, aquí viene este perfil, por ejemplo, evidentemente no me equivoqué en uno de los puntos acá porque venía la pendiente perfecta y después cambió acá. Así que podría buscar el punto apropiado. Es el siguiente. Ok, aquí está la elevación apropiada para este punto. Va a ser, qué sé yo, cualquier otra cosa. Puedo cambiar el valor acá. Doble clic o puedo hacerlo por el otro lado. En este caso me recuerda que no estoy utilizando el trazado de líneas directas, sino estoy utilizando Field to Finish, el de código a campo, ¿de acuerdo? ¿Qué otras acciones tengo acá? Bueno, otra acción que tengo acá es trazar las polilíneas. Entonces, si estoy generando esos puntos de quiebre topográficos o realmente no me interesa tener esos puntos, ¿de acuerdo? Puedo irme acá y decirle al programa, mira, voy a empezar una nueva línea y simplemente voy trazando y se acabó. Las mismas opciones, trazar una línea nueva, cuáles son finales, cerrarla, deshacer los puntos, etc. Entonces, toda esa información está acá. En este caso me dice, esta línea tiene 230 pies. Perfecto. Ok, de acuerdo. ¿Qué más necesitamos en este caso? No necesitamos nada de este lado, así que voy a parar acá. Ahora, para hacer el modelo topográfico, hay dos opciones, obviamente. Una que me gusta a mí personalmente, por ejemplo, un caso como este, es generar un muestreo de puntos a partir de esta nube, ¿cierto? Entonces, el sistema que yo utilizo para eso es dentro de acción, crear puntos, ¿de acuerdo? Aquí abajito hay uno que se llama topografía por cuadrícula, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a decir al programa, mira, quiero que hagas un muestreo, coge esta zona, generame una cuadrícula, si se quiere. Aquí le puedo decir cuál es la dimensión en X y Y de esa cuadrícula. Le voy a decir qué tipo de código de campo, incluso voy a cambiar el número. Es decirle, mira, empieza en el número 100, para distinguir un poquito de eso. Esta es una zona pequeñita, así que si lo hacemos, digamos, 10 por 10 para efectos de esta presentación es suficiente. Me dice, alrededor de 900 puntos, obviamente está calculando un área completa, ¿de acuerdo? No vamos a tener 900 puntos, pero digamos 10, 10 por 10 está bien, o incluso un poquito menos estaría bien en este caso para no demorarnos demasiado, 15 por 15, digamos. 15 por 15 pies, estamos hablando de 5 por 5 metros, ¿cierto? Lo mismo, vamos a hacer la parte más baja y dependiendo del proyecto, si hubiera tenido polilíneas de bordes, de límites, donde no quiero que se procese nada, qué sé yo, de golpe teníamos una situación donde hay un edificio, o una lagunita, o algo por el estilo, podríamos decirle, mira, generame puntos, pero solamente por fuera de donde están estos modelos, ¿cierto? No vamos a tomar puntos en la mitad de un edificio, no tiene sentido, entonces podemos eliminar todo eso, ¿de acuerdo? Vamos a decirle, aceptar, ¿ok? Y lo que está haciendo el programa en este momento es simplemente calculando todos los puntos y ya quedó, ya está, ahí está todo mi modelo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decirle, cerrar acá. Una cosa que vale la pena hacer de vez en cuando es guardar, guardar los cambios. El programa guarda automáticamente detrás de escena, pero es bueno de vez en cuando parar acá y hacer eso. Ok, antes de pasar, o hagamos un par de cosas. Pasemos todo esto al dibujo CAD de una vez. Lo único que tengo que hacer, fíjense que, ¿se acuerdan? Yo les dije, no tengo la conexión automática, no me gusta la conexión automática, de hecho. Entonces lo único que tengo que hacer es venir acá y decirle al programa, mira, ¿sabes qué? Dale, pásame todo. Y lo único que tengo que decirle es, haz esto, perfecto, aquí está. Le digo, ok, va a tomarse un segundo, tenemos 200 puntos. Ok, ya terminó. Si cerramos esta ventana acá, aquí están los puntos con el bordillo de la carretera, con el pozo de inspección, con todo lo que hice acá. Y está utilizando todas mis reglas de Field to Finish, ¿de acuerdo? Entonces, para todos ustedes que no conocen mucho de Carson Survey, por ejemplo, si me permiten, hagamos un par de cosas. Simplemente me voy a cambiar acá. Miremos esto en tres dimensiones. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a mirarlo primero como dibujo. Algo como esto. Perfecto. Le voy a decir, ignóreme todo lo que está en cero. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué pasó. Elimino un par de líneas porque no todas las líneas tienen elevación, ¿de acuerdo? Pero esta, que me interesaba a mí porque vamos a utilizarla para el modelo digital, sí tiene tres dimensiones, tiene todas las elevaciones, veo cómo está siguiendo la curva, etc. Y si vuelvo a decirle, ok, no me ignores el cero, lo vemos desde arriba, vamos a ver que hay unas líneas que están por debajo, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que sucedió ahí. Ok. Hablamos que el resultado final que queríamos hacer era tener las curvas de nivel de esto. Obviamente, con un poquito más de tiempo, tendríamos mucho más de las líneas de quiebre, de los bordillos de carretera, tendríamos los ejes, todo lo que quisiéramos tener acá, obviamente, ¿no? Hagámoslo rápido, simplemente como referencia, entonces aquí, desde Carson Survey, en el menú de triangulación, venimos acá, vamos a decirle, vamos a crear aquí el modelo digital, vamos a llamarlo original. Ok. No voy a ponerme a hacer muchos más cambios acá. Curvas de nivel, digamos, curvas de nivel cada pie. Eso está bien. Ok, ponme, vamos a quitarles, que no le ponga anotación a las curvas, le podemos decir, ok, vale. Oh, perdón, no puse un perímetro, hagamos un perímetro rápidamente, no me demora nada en eso, hagámosle esto, simplemente una idea para ustedes que son nuevos a Carson. En este caso, voy a utilizar el de Shrink Wrap, básicamente le voy a decir, mira, vete al medio, y lo que hago es que le permito al programa que automáticamente me defina cuál es el borde de esta topografía, ahí está, vale. Ahora sí, volvámonos acá y vamos a hacer la triangulación, nada aquí debió haber cambiado, seguimos con original, todo lo que iba a hacer antes, vale. Ok, entonces perímetro, ya le dibujé el borde, perfecto, no vamos a excluir nada, así que, Enter, o retorno, y vamos a seleccionar todo lo que está en el dibujo, vale, y ya quedó. Entonces ya tengo mis curvas de nivel y todo eso, apagamos un poquito los puntos simplemente para simplificar el dibujo, ¿cierto? Dejemos el de estos acá, estos me interesan, aquí está el pozo topográfico, ahora tenemos una polinía tridimensional, todo esto está en mi filter finish, así que ahí está, este es el borde de la carretera, etcétera. Podríamos apagar esta capa también, ¿cierto? Hagámoslo así, entonces tengo mis curvas de nivel, tengo esto, perfecto. ¿Qué más podríamos hacer? Obviamente teníamos la ortoimagen que generamos del proceso fotogramétrico inicial, ¿cierto? Así que lo que podríamos hacer ahora es traigamos esa imagen, ¿vale? Entonces voy a venir acá, imágenes. Ahora, una cosa que yo ya había hecho, simplemente como para información, en la configuración del dibujo, yo ya le había dicho el sistema, la proyección es al sistema de coordenadas NAT-83 de los Estados Unidos, Kentucky North, así que ya él sabe cuál es el sistema de proyección, así que cuando me vengo acá le puedo decir, mira, tráeme la imagen. Cosas que podría hacer, le podría decir, tráeme la imagen de Google, ¿cierto? Aquí está la opción de Google Earth, o le voy a decir lo más lógico que es, yo tengo el orto mosaico que acabamos de hacer dentro de este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, si me permiten, tengo que navegar, no sé por qué me está poniendo eso ahí, entonces, navegamos al sitio correcto, aquí está la ortoimagen, perfecto. Como les decía, puedo seleccionar este, no importa si no está el TFW porque la información del georreferencia está embebida dentro de la imagen independientemente, así que si no lo tuviera no pasa nada. Ok, listo, abramos, perfecto, vamos a poner esa capa, las unidades están bien, obviamente aquí también hay la opción de convertir, y pónmelo en el fondo, perfecto, y ahí quedó. Entonces, tengo mis curvas de nivel, tengo la información de los bordillos, los puntos, etcétera, y terminamos. Obviamente, como cualquier cosa en CAD, vale la pena guardar los cambios, hacer algo como esto, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, la idea es que pasamos de Photocapture, donde cogimos esas imágenes de ese vuelo con los drones, aunque hubiera sido con un avión, cogimos todas esas imágenes, las procesamos, nos generó la otra imagen que vemos acá, nos generó la nube de puntos que necesitábamos, después en Carson Point Cloud, cogimos toda esa nube de puntos, la limpiamos, la organizamos, y terminamos como algo que tenemos acá, y tenemos este dibujo en CAD preparado, que ya lo siguiente que hay que hacer es terminar de agregar las poquitas cosas que tenemos, y ya. Ok, eso era todo lo que queríamos hacer en la presentación. Obviamente, anduve bastante rápido por esto, pero espero que se hayan dado una buena idea de las cosas que hay. Un buen momento para preguntas, no he visto otras preguntas, no he visto que haya llegado nada más, pero si tienen alguna pregunta, por favor, con el mayor gusto tratar de responderles todo lo que pueda. para darles un momento, si tienen alguna pregunta de PhotoCapture, o de PointCloud, o si tienen alguna pregunta de algún otro tema de Carson, obviamente, con el mayor gusto de lo que pueda atenderles, les puedo responder. Roberto, Roberto, volviendo a tu pregunta acerca del IDAR, pensando en, por ejemplo, sistemas de scanner y ese tipo de cosas, con la conexión a nube de puntos, simplemente para darte una idea, me cambio aquí a otra vez a nube de puntos, voy a armar un proyecto nuevo, pero simplemente para darte ideas de cosas, ¿cierto? Hame un segundo aquí que, oh, perdón, lo tenía atrás. Ok, guardemos este, hagamos uno nuevo, vamos a llamar este edificio, ok, este es un ejemplo distinto, esto es básicamente viniendo de otro sistema, en este caso, de un scanner de tierra, obviamente, aquí están los distintos formatos que tenemos, este es un proyecto, estamos haciendo unas cosas de entrenamiento interno, nosotros, hace unos días, estábamos en Las Vegas, y si me permiten, vengan, les muestro ese proyecto, este, ok, la nube de puntos está, perdón, un segundo, exports, aquí está, entonces, la nube de puntos que generamos de este proceso de scanner terreno es esta, no voy a hacerle ningún tipo de conversión porque no voy a, lo necesito procesar nada más, pero para darles una idea de otro tipo de aplicaciones de este programa de nube de puntos, que aquí está, por ejemplo, en este caso, estábamos aquí enfrente de un edificio, múltiples posiciones del scanner, etcétera, para generar esta nube de puntos del edificio, y es aplicaciones muchas, obviamente, podríamos estar, por un lado, pensando en DIM, ¿cierto?, en modelos de Building Information Modeling, ¿cierto?, en modelos de edificios, de golpe, estamos tratando de capturar la fachada o algo por el estilo, o, por ejemplo, en el caso, digamos, en este seminario que es un poquito más hacia el lado de topografía, de ingeniería, de construcción, probablemente me interesa más como el área de parqueo, ese tipo de cosas, y lo mismo, podríamos hacer un procesamiento rápido de esta tierra desnuda para generar solamente esa parte. Mientras espero alguna pregunta, hagamos esta otra vez tierra desnuda. Digamos los parámetros tal como están ahí, va a funcionar básicamente bien para este archivo. Esta, una vez procesada y todo el registro de la nube, etcétera, no es necesariamente un escáner demasiado grande, pero, pero saben, una idea de procesamiento y utilidades, ¿no es verdad? Ok, y ahí quedó. Ya tengo, ya eliminé todas las casas, hay un sistema férreo que están preparando ahí. Ok, ya quedó, y ahora sí, ya puedo procesar un poquito más la parte individual de agarrar, por ejemplo, en esta parte, aquí no había nada, simplemente era el cristal de la fachada en el edificio. Obviamente, el escáner procesó a través, entonces, podríamos simplemente decirle, ok, editemos un poquito esos puntos, la forma más rápida de eliminar en este caso es simplemente decirle borrar, ¿cierto? Lo que yo haría en este caso es algo como esto, generar un perímetro rápido, puede ser algo como esto, y simplemente decirle al sistema o al programa, mira, bórrame esos puntos, que han eliminado, si ya me concentro yo en el resto del trabajo que quiero hacer. ok, no sé, no, Ben, I'm pretty much done, have you seen any other questions or anything else come through? No, it looks like the only question was answered. ok, thank you, bueno, muchas gracias a todos, obviamente, para todos interesados en precios, en información de, un poquito más de información de los programas, si tienen un distribuidor local, por favor, comuníquense con ellos, si, ups, perdón, yo no sé por qué siempre me hace lo mismo, volteémoslo, perdón, avanzo un poquito en las diapositivas, pero, si no, obviamente se puede comunicar con nosotros, para precios, yo tengo una oferta en este momento para, básicamente para México, así que, si están interesados, comuníquense conmigo, a mi email, a mi teléfono, y, y con toda esa información, podemos trabajar a partir de eso, ok, bueno, muchas gracias a todos por su atención, creo que grabamos esta presentación, así que, si desean pasársela a alguien más después, obviamente no hay ningún problema, Ben estará enviando la información con el link a la grabación un poco más adelante, bueno, muchas gracias a todos, y un buen día, y espero hablar pronto con ustedes, Ben, I think we're done, gracias Luis, y buen día a todos, excellent, no, 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 Gracias por ver el video.